¡Hola, pequeños artistas de Asubio Kids! Hoy tengo aquí a tres malvados villanos. A Romeo, Ninja Nocturno y Lunática. ¿Qué os parece? ¡Vamos a dibujarlos! ¡Empezamos! A ver si adivináis por qué villano estoy empezando. Seguro que este pelo suena. Podríamos decir que es un científico loco. ¡Sí, es Romeo! El villano que siempre está inventando algo para fastidiar a los PJ Max. Aunque os tengo que decir que es uno de mis villanos favoritos. ¡Muy bien! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos ahora con el segundo! ¡Ninja Nocturno! ¡Yupi! Este ninja es extremadamente hábil. Y solo sale por la noche. Además, tiene un grupo de esbirros igualitos a él, llamados ninjalinos. ¡Genial! ¡Vamos a por el tercer villano! ¡Que es una chica! ¡Lunática o Luna, como queráis llamarla! Es la mayor enemiga de los PJ Max. Y tiene una obsesión muy grande por la luna. ¡Muy bien! ¡Ya tenemos a los tres villanos! ¡Vamos ahora a repasarlos! Creamos un trazo alrededor de cada cara y lo rellenamos. Así queda súper profesional y nuestro dibujo se verá mucho, mucho mejor. ¡Ya tenemos el dibujo listo! ¡Vamos a colorearlo con ceras de colores y estos rotuladores de hobby con glitter que tengo por aquí! ¡Yupi! ¡Empezamos con Ninja Nocturno! Con un rotulador de hobby de color azul, para que brille su cara. Con este azul clarito, rellenamos su boca, sus ojos, sus cejas y los detalles de su piel. ¡Listo! Vamos ahora a coger una cera de color azul oscuro para rellenar el resto de su cara. La verdad es que tiene que ser increíble ser tan rápido y veloz como Ninja Nocturno, excepto porque es un poco malvado. Sería mejor que fuese bueno y un miembro más de los PJ Max. Cogemos ahora de nuevo el rotulador azul y hacemos muchos, muchos puntitos en la piel de Ninja Nocturno. ¡Me encanta como brilla! ¡Yupi! Ya te hemos coloreado, malvado Ninja Nocturno. Vamos ahora por nuestro científico loco Romeo. Empezamos por sus ojos de color azul clarito. Y seguimos con un rotulador de color gris, para sus gafas que brillen un montón. ¡Bien! ¡Genial! Vamos ahora con una cera de color negro a pintar sus cejas. Y con una gris pintamos su bonito mechón. La verdad es que me gusta mucho el pelo de Romeo. Seguimos pintando su pelo de color negro. Romeo tiene un amigo que es un robot. Hace de asistente y siempre anda por su laboratorio. Le ayuda a llevar a cabo sus malvadas misiones contra los PJ Max. Repasamos el mechón y hacemos reflejos con el rotulador gris. Y ahora es el turno de pintar su piel, con esta cera de color carne. Que no nos quede ningún hueco sin rellenar de este malvado villano. Bien, y ahora su boca de color rojo. Y por último el hueco que nos ha quedado de color carne. ¡Yupi! Ya te hemos coloreado, Romeo. Vamos ahora con la mayor malvada de los PJ Maxx, ¡Lunática! Y pintamos sus ojos de color violeta. Y con un rotulador rosa hacemos reflejos que brillen un montón. ¡Pintamos su máscara de color negro! El interior de su boquita de rojo y su piel de color carne. ¡Lunática es un poco ladrona! Siempre va en su tabla lunar y usa su luna imán para atrapar las cosas que no son suyas. ¡Ya solo nos falta su pelo! ¡De color gris! ¡No hace falta que calquéis mucho! Muy bien, cogemos ahora el rotulador gris y hacemos reflejos en el super pelo de Lunática. Es muy, muy fácil, caracolas. Y así se ve mucho mejor su pelo. ¡Pues ya hemos terminado nuestro dibujo! ¡Yupi! A Romeo, Ninja Nocturno, y por último, la villana Lunática o Luna. ¡Tres villanos de los PJ Maxx! ¡Espero que os haya gustado! Y os dejo en la descripción del vídeo el enlace de Hobby por si queréis comprar estos rotuladores tan brillantes. ¡Hoy vamos a hacer un dibujo! A ver si adivináis lo que es. ¡Hemos hecho el emoji de Gecko! ¡Y ahora el emoji de Gatuno! ¡También haremos el emoji de Buita! ¡Son tres personajes que os gustan mucho! ¡Qué chulos han quedado! ¡Vamos a utilizar un rotulador grueso para repasar todas las líneas! El color de Gecko es el verde y su vehículo, el Gecko Móvil, es un submarino para misiones acuáticas. ¡Gecko es súper fuerte y muy pegajoso! ¡Un maestro del camuflaje! ¡Después lo pintaremos! ¡Gatuno es muy aventurero y valiente! ¡Su color es el azul y su vehículo, el Gatauto! ¡Es perfecto para desplazamientos terrestres! ¡El color de Buita es el rojo! ¡Su vehículo es el búho Delta y es perfecto para misiones a grandes alturas! ¡Buita puede volar y tiene superojos de búho! ¡Listo! ¡Hora de colorear! ¡Empezamos por el color verde de Gecko! Pintamos todos los detalles en clarito y su cara en verde oscuro. Estos colores le ayudarán a camuflarse perfectamente. ¡Genial! ¡Hemos terminado con Gecko! ¡Sólo nos falta la sonrisa! ¡Listo! ¡Hora de pintar a Gatuno! ¡Lo pintaremos de color azul! ¡Los superpoderes de Gatuno son la agilidad, el oído, la velocidad y rayas! ¡Es mega rápido y muy muy ágil! ¡Listo! ¡Hora de pintar a Buita! ¡Utilizamos el color rojo! ¡Buita puede volar muy muy alto! ¡Y cuando agita las alas, los malos salen volando! ¡Bien! ¡Hemos terminado nuestro dibujo! ¡Y ha quedado chulísimo! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Hasta pronto, amiguitos!